Es arte huepo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Camilto, por fin, que me lo pedía muchísima gente, no creo que salga muy bien porque es la primera vez que la traigo, así que no sé, vamos a ver qué tal, no tengo ni puta idea de cómo funciona, así que, la pillé una vez cuando salió y dije, ah, fue ahí, y ya está, que me salió a mala partida, y es que ni recuerdo cómo iba, así que bueno, lo que sé es que se me asimiza la cuelgola ya, así que, encima se ha tocado con un Jace que lleva una kill porque acaba de matar a mi amiguito, puto, Así que nada, vamos a ver qué tal Perra A ver, vamos a usar la cua, a ver cómo va, mete un básico, ah, vale, vale, espera, si mete luego, joder, me la mierda, que rara hay que joder, así que se le va rápido, ¿no? La cosa es dar el este y luego ya el segundo, ¿no? Vale, joder, o lo doy más rápido o no lo doy ¿La tiene mucho alcance? Oye, pues sí Hostia, qué asco me da Jace, tío, nada, estoy muerto Ay, anda que yo también, he entrado contra un Jace Mis cojones Ay, Dios mío, también soy subnormal, meterme contra un Jace Que lleva una kill Que lleva una kill y una espada larga Y encima del Jace que tiene Tiene dos habilidades más que yo Pues se convierte en martillo y ala Y te mete ahí de todo Ay, qué fail el mío Bueno, no pasa nada, chicos Es que no me llega ni para esto, tío, qué mierda Podemos ir a por este, eh Vale, nada, tío, 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 tío Mira, me quiere pillar Comprate al amigo, coño Pues nada, jugador defensivo Que te cuelgo porque es que puede venir panteón perfecta Míralo Hay una caja, vale, vale Cuidado, eh Nada, ya todo es jugar defensivo Cabrón lleva ya dos kills ¿Y la W qué hace, tío? La W que es como lo de Darius Parecido Quita más el de fuera o el de dentro El de fuera, ¿no? Cri, cri Cri, cri ¿Hola? Cabrón es decirme algo O tampoco sabéis cómo va El de fuera te cura Si ralentizas el de dentro solo cura Vale, perfecto ¿De acuerdo? Tengo que quedar a menos sí o sí Anda, con la Q ¿Corres más? Después de echar la Q Interesante Mira cómo mueve ahí las caderas Por favor Tenía que probarlo Joder, pedazo de salto Hostia, ¿no? Uf La que le acabamos de liar a Game Ball Tito Alguien está jodidillo aquí en top Parampamparam Torurururur Parampamparam pa-dam pa-dam va tia, es que aguanto una mierda nivel 6 pues nada, chicos tío, todo por la kill del principio, tío me caes una puta ay dios aquí no vas a kill, eh? no lo se, tío, no se puta pero bueno, no pasa nada, chicos joder, tío, que mierda que mal la heiteo, coño ¡Venga! ¡Venga, Tolti! ¡Ah! 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 ¡Oh! Encima patea en jungla Como que me tira una buena ulti ¡Ah! Voy a ir a bot Ah, está esto aquí Vamos cuando quieras Ostias Que asco, tío Que mierda, tío El escudo Bendito escudo Ostias, tú, pante, pante, pante Saco Que putada que no tenga Lo doble Bien, bien, perfecto Hay que crean que voy a volver Y no, vale, perfecto, chocará Toma por culo Es que justo antes de que me stunease He metido la E Y me ha stuneado, pero ya me estaba yendo En plan Y, joder, teléfono Lo siento, chicos Hacía mazo que no llamara el teléfono ¿A qué es, eh? Como en los viejos tiempos Cago en la puta Voy a pegarme Pues que tendré que pegar Mi trinera de primera Pero estoy tan jodido Que estoy por pegarme El Haurim Y si hago así Brillo Venga, vamos a ir con brillo Vamos a probar Voy a intentar jugar un poco De otra manera Turururururu Esa es, eh Tiro Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Saco Buenísima Muy buena, loco Mira, mira, mira Oh, está también Ziggs Me hace, me hace gracia Como camina aquí Ziggs en plan Tengo la E Guau, está rota Está rota, está rota Hostias, hostias Su puta madre Guau Está fuerte la cabrona, eh La segunda Q Es acojonante, tío Tengo la ulti, eh Ahora tengo hasta que a mí, eh No, a ver, no, no Yo antes no dije que no me gustase Yo estaba hasta los juegos del Jace Pues, ya dos kills Y dije, pues, good luck Pero bueno Pero no, está rota Y ya es normal que la La banen De continuo, la verdad Es muy normal Eso sí, la E Es la hostia Me encanta la E Ten cuidado No des una aquí Bien, buena Corre Run Ah, esas cajitas Jódete Jódete Otra más Ay, coño Yo me quedé quieto Me hipnotizan tus cajas, tío Me hipnotizan Es verdad El teléfono Hacía mazo, eh Jódete Cómo me pica el ojo, tío Joder Bueno Siento las voces Están hablando en el puto pasillo Tengo la E La E y la ulti, además Está salvado No, hombre Me quedaría quitar Pero sí Está ahí Panty Y sí Diría que me salvó Pero tenía la ulti aún Nada más Tengo la ulti Yo creo que se la podemos hacer en torre Sí que tarda en sacar la segunda Q, eh Por lo que veo Tengo que hacerme con el timing Vale, entro Anda aquí yo también ¿En serio? Coño, morete Hostia puta Es que no controlo el timing de... De... De la Q, tío No lo controlo, eh Haces así Y entonces ya cuando se pone blanco Lo activa muy rápido Tengo miedo Tengo miedo Rul 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 Como tenga flash Va a seguir, ¿verdad? A por no Tengo la E Tengo la E Tengo la E Síndra Mi farm Perra ¡Ah! ¡Puto saco! ¡Doble! Robándome farm ¡Qué perra! Ah, le puedo meter la Q a la... Aquí Puedo meter la... La Q a la torre O sea, ganas un auto basic Y ahora... La hostia ¡Ping! Joder, 184 Está bien, eh Oye, pues hostias Esto para tirar torres Esa es la hostia, eh Joder Hostia Además con la Q Ganas un auto basic Y encima luego tienes otra en la Q Que es el golpe de tocho Hostia, esta mierda está rota, está rota, eh Me está gustando, me está gustando el personaje pan 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 dime llegan los tiempos tío dime he llegado a los tiempos ya joder tío es que se te ha puesto super mal he llegado que ha llegado es que tío se te escucho como si estuviera subiendo así en plan así tío pues espérate son por los cacos me los cambio un momento ah vale vale bien gracias es que se te ha escuchado con solos y es como joder me entiendo una mierda ese ese las hostias se las estoy escuchando cuidado eh voy para allá voy para allá aguante usted o te lo haces juega está la mierda ya haya ido uy deja de hacer ruido coño cabrón ahora ahora hostias ahora sí cabrón los cascos tío tenía los malos y por qué te ponen los malos teniendo los buenos porque los buenos me agobian al final tío tantas horas me intentas hacer le intentas hacer counter a mi streaming y no tío no tengo la ulti fios saco o ni el resto de la flor más que no uh mira A tomar, por culo Me hacía ilusión, tío Sobraba, sí Pero me la suda Vamos a bot Me da como movimiento de cadera Uh, mira, pante All in Hostia, joder Que alcance, niño Que alcance tiene esta vaina No, cuidado que es un pante Un pante, un mal fin Me lo meto a la ulti Va a ser gracioso ¿Vais a hacer? Bueno, vale, pues nada Pues nada, si os quedéis ahí Creo que os ibais Ya me quedé yo también ¿Qué? Hostia, alma No ¿Qué está este? Vale, está la ulti Va, no llega mi Q Qué pena, tío Hostia, se me ha ido un poco la pinza ahí ¿Verdad? Sí Nadie la ha visto Se me ha ido hasta la cámara He tirado la de mal Si no, lo estuneaba Uy Esto se puede saltar, ¿no? Vale, vale Nah, me piro Aquí tenían La verdad, aquí tenían Míralo Me cago en la puta Me cago en la puta De oros Tenían guarda ahí Me cago en su puta madre, tío Anda, yo también Y todo por probar a Por probar a probar, joder Por probar a Saltar la pared, tío That fail, man That fail Y el sitio está muerto Que te dio, ¿no? Aún así tenía Aún así tenía la ulti Si me ha matado ha sido porque no me Le he estado dando la ulti Y no me ha dejado Imagino que porque me movió con la W Si no, a lo mejor Fíjate, se lo hacía y todo Pues el escudaco que te pone Es la hostia No has visto No has visto lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, pero como estaba hablando No estaba dentro Pues el WTF No sabía que se podía hacer TPE, 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 TPE TPE, TPE, TPE Nada, pues nada Chao Joder Pues vaya mierda Ahora sí Se te se lo estoy haciendo bien Chicos Pero bueno Es primera vez No me jodáis Pongo un guardcito Uy, ese guard Vale Intento hacerme uno para uno Al de top Pero me one shotea Sí, ¿no? Hostia, ahora te escucho Debe súper alto Espérate, ahora te bajo Es que hay mucha diferencia Entre los dos cascos Ya, 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 ya Veo ya Joder Puta madre Hostia, ¿y tus dos cascos Esos no, madre ¿Sabes? No Tienen guard, ¿verdad? Vete Eso de saltar a la pared O sea, tú, dragón Coño, ¿qué haces hasta aquí? Y encima me lo quedo Oh Dique sin No, la ulti no llega Tengo más que mierda Ay, qué hijo de puta Tengo la ulti, ¿eh? Vamos Hostias Nadie ha visto nada That fail, tío That fail Que quito con el fail De los huevos, tío Me cago en la puta Bueno, no pasa nada Oh, mira, la fruto La fruto, joder El fruto Nyam, 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 nyam Hostias Tengo ulti, ¿eh? Ulti Y tengo la E Juagas, juagas, juagas Juagas, juagas, juagas Lo que mete es el chaval, ¿eh? Puto que es lo que mete el cabrón Ya, es que Un personaje con tratabilidad Tiene más poder de habilidades, tío Pa usar Coño Hostia La piedra, la piedra Tururururu Wii Es la hostia Ese salta paredes Con lo de la E Está rotísimo, ¿eh? Voy, ¿eh? ¡Vamos! Uh No creí que me metieran tanto Mira, hay una caja aquí Mira, mira, mira ¿Dónde está? Sí Ah, tío Quería ir probar Es mi culpa Me la juego bastante ahí Sí, ¿no? Me ha llegado esto Estoy probando al campeón Salud, Julio Salud, Julio Casio Que está Casio ¿Pedada por ahí o qué? Ja, 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 ja Oye, cago, lo que te iba a decir Es que llega a los 10 suscriptores, tío Sí, bueno, cago, tío Bueno, tengo 100 y algo ya Y sí que tampoco te voy a pillar nunca a ti Pero bueno, da igual Me las pelas Tengo TP, nada Veo con la MTP Sí que odia le tengo a Camille La verdad es que está rota la cabrona Bueno, no hace usar Y rey Estoy reventando De saberlo usar Ay, coño, me ha dado un tirón en la pierna, tío Hostia, estoy yendo, estoy yendo Hay un puto comi ¡Manel! Chao, Manel Joder, no tiene alcance ni nada en la perra esta ¡Dios! ¡Qué bestia, tío! Vamos, no me jodas No Alcance con la E ¡Adiós! Sí, lo de la E es que es bestial, eh Me ha hecho que piadas a cualquiera, tío Esta mierda está rotísima, tío Esta mierda está rotísima Voy para allá, saco Estoy contigo Nada, van a por Vayne Vamos a romper el mid Un minion Yo voy a bot, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha dado la vuelta? ¿Tengo una puta? What the fuck Mira, han tirado TP aquí en bot Ya has quitó que dan Tengo la ulti, eh Solo tiene 69 segundos de CD Hostias Oh, coño Joder, qué bola ¡Uy! ¡Uy, mis cojones! Dios mío Es que si me alfito lo único que tiene que hacer es tirar una buena ulti y ya está Y, y, y Bien, me he llegado para Raorin Raorin Buena, tú Buena, pero ahora estoy muerto No es probable Uy, ese flash ¿Qué te lo haces, eh? Esa, esa P Ah, no Toma rueda Estaba muerto, tío Qué cabrón Ah, toma el porculo Por lo menos me he hecho uno Te bote P, a verlo, bueno Tú al gordo no lo mata Come mierda Dios, vale Ahora sí he hecho todo bien He llevado bien el timing Joder, macho Este está roto de cojones, tío No follow, eh I'm puto coming Gracias por el follow, eh, Snape Tururururururururururum Turururururururururum No, 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 cuidado Están, hostias Están todos vivos, tío Vete, vete No, tú vete Saco, ¿dónde vas? Estoy loco, eh Está todo crazy, niño Está todo crazy Está este solo Este come mierda Oh, joder Ya, yo me quedé igual Joder Lo que me ha metido Va a 10-12 Pero Puta madre No creí que me metiera tantísimo, tío Jerónimo, un saludo Para, para, para Vamos a Pianos esterac Ah, no, no No puedes Mierda No rompen bol, eh Ah, un básico Qué asco No le he empotrado, tío Quería flashearme y empotrarlo Pero no le he empotrado Pongo un bol Eh, dry cap, eh Venían cuatro igual Tampoco iba a hacer mucho Oh, es que esto Es que esto está rotísimo, tío Vamos, no me jodas, tío Está muy rota esta cabrona, eh Joder, macho Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale, pues a bot, vale Buena Mira, está aquí este Nada, llega a venir por aquí Y me la hago Me van a venir, eh Tengo la E, tranquilos A ti te van dos A mí me dan cuatro, ¿sabes? Esto es una injusticia Vámonos Oh, mira, panten mid Panten mid Vamos a por este Vamos Pero, tío ¿Cómo ha metido tanto el puto Malphite, tío? Ahora fuera de coñas Pero si es que no tiene nada de AP 8-3, va, vale Pero, tío Encima en el segundo nivel Cago en la puta Macho, las hostias que mete el cabrón Para no tener nada AP Mua, yo soy ley Me pilla algo de Me cago en me azolado Ah, yo Si, ahora que le dices Vamos a pilar en me azolado, así Para, 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 pam Para, 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 para Para, para, para Para esta que era Y esto otra vez Vale, buena Tengo TPA, ¿eh? Mira este, tío Estoy muerto, creo yo Nada Uh, que pena Es que quería campearle aquí Para empoderarlo, pero ha guardado el cabrón Yo hago TP en bot, ¿vale? Matar a Kulki, yo hago TP aquí Joder, ya están defendiendo Ir a pushar mid, ¿entonces? ¡Qué pesado! ¡Ay dios, ese guano! Déjame mi bot ahora Es que yo ya he hecho un boquete en top Ahora me toca bot, ¿sabes? ¡Ay! 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 ¡Buenisima! ¡Hijo de puta! Cago en la hostia Vamos, vamos, saco Vale, buena Buenisima Voy, eh Es que la voy a ese campeón Tengo ulti No me jodas, tío No me creo Putísimo Y ni aún así Me cago en la hostia, tío Ni aún así muere Vamos, no me jodas, tío Vamos, no me jodas, tío Vamos, no me jodas, tío Gracias por el follow, papi Coño Vale, bien Buenísima Vamos Esa puta, eh, tío Tengo la E en breve, ¿eh? ¡Uh! La culo, la culo, la culo ¡No! ¡Cago en la puta, tío! ¡Ah! ¡Fuck! Te habías dicho bien, ¿eh? ¡Oh, ya ves, tío! ¡Ay! ¡Qué mierda, casi, tío! Bueno, ¿pasa la primera vez, coño? ¿Vamos a pasar algo? A ver, me voy a pillar Ángel, ya te va a por culo, tío Ya te hago másito Además, tengo tep en 6, ¿eh? Ah, bueno, en 6 Pero salgo en 30 ¡Vein! Buena My Nibi Échale la E justo Ahí cuando te vaya a saltar Yo, ahí con Vayne, tío Cuando venga a Panteón Lo primero que va a hacer Va a ser el stun Pues cuando esté en el A Le metes la E Y te stunea Pero le apartas Y entonces ya Lo tienes hecho Ya lo estoy bien Pero no te das cuenta Que sin querer tirar Tanto pa' aquí Adentro Porque lo haces siempre Imagino que lo habrás hecho a puesta Me he hecho un gago Me he hecho un fail ahí Ahora los gago ya no son los minis Ahora ya son los fails Pero ¿Dónde vas? Uno pa' tres ¿Dónde vas? Atrolar un poquito Me voy a pulsar esto, ¿vale? Vamos, no me jodas, tío Es que esto tiene una Este está rotísimo, tío ¡Oh! ¡Buena, buena, vamos! Pillo a este Perfecto La segunda Q No llegó Vale, bien, buena Me piro que si no Esta mierda está rotísima, tío En serio Está rota de cojones, tío Vamos, no me jodas Pues nada, chicos Siento que no lo he hecho muy bien Primera vez con ella Así que no me jodáis Pues eso Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!